Con el fin de debatir y buscar alternativas en problemas que aquejan a la sociedad, la UAS y personas conocedoras de la materia realizan el Seminario sobre Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Humana del día 20 al 21 de marzo. Esto en las inmediaciones de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Miren, el seminario en primer lugar se va a desarrollar en dos días, 20 de marzo y 21. El objetivo del seminario es que sea un foro realmente de discusión con temas que tienen que ver con el desarrollo, la sustentabilidad social y sobre todo con la seguridad humana, viendo en términos que la seguridad humana significa el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, el objetivo es crear un espacio de discusión totalmente abierta, crítica, sobre la realidad actual social. Entonces, ¿quiénes van a participar? Bueno, en realidad este seminario tiene una dinámica nueva en este Centro de Estudios del Desarrollo, que la mayoría somos palanta docente del centro, la mayoría. Pero tiene una dinámica que se nos va, vamos a presentar temáticas que tienen que ver con el seminario sobre el desarrollo, la sustentabilidad y la seguridad humana, pero va a ser comentado por docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y sobre todo por algunos actores de la sociedad civil. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.